Queda claro que por más que no haya sido tan fácil como pensamos en el inicio domar la inflación por la historia, por la inflación incubada por el cepo, por las tarifas y ahora por esta tormenta que devaluó nuestra moneda, sigue siendo una absoluta prioridad. El objetivo es claramente bajar la inflación y el plan que hemos presentado y que tienes parte del acuerdo con el fondo va en esa dirección, de la inflación que tengamos este año, el año que viene va a bajar más de 10 puntos y esperamos en el siguiente año ya estar cerca de la inflación de un dígito que es lo que todos queremos y que es lo que tienen todos los países normales. Pensemos que estamos hablando con las últimas proyecciones de una inflación que va a tener de piso 30% y algunos lo pueden estirar hasta 36, un poco más. 10 puntos menos te pone alrededor del 20, 25, que es como recibió el gobierno. Por eso la inflación es el gran fracaso de Macri y por eso lo está pagando con su caída en las encuestas. No creo que la retención sea un impuesto inteligente y que nos genere futuro, al contrario, nos destruye futuro. Lo que tienen que pagar todos los argentinos y para eso la AFIP cada vez mejora en su nivel de información y de acción es el impuesto a las ganancias. Lo más interesante de todo el discurso de Macri, me pareció ese tramo, es en el único donde esboza un programa de país, un país exportador, ratifica, digamos, esta decisión de no detener la baja de las retenciones y confirma además lo que se sabía, que él es el único dentro de su gobierno que resiste esta medida que le están pidiendo varios ministros y sus aliados. Me pareció lo más interesante. Lo que le falta es estructurar un programa integral de desarrollo que genere ese boom exportador que hoy está más en los dichos que en la realidad por cuestiones impositivas, de infraestructura, de tipo de cambio.